¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarle. Gracias por acompañarme. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Concusiones, bienvenido a casa. Mi casa es su casa, como siempre se lo digo. Esta noche va a estar muy interesante. Seguimos con el tema de las elecciones en Honduras. Por supuesto, usted sabe que estaré liderando la cobertura este próximo domingo. Es la elección presidencial, el 28 de noviembre. Ayer tuvimos a uno de los candidatos, a Yanny Rosenthal. Hicimos la invitación a los otros también. Pero están muy ocupados, dicen. Dicen que están muy ocupados, que no pueden, que quién sabe. De plano nos dijo no, no. No, es más, les voy a hacer el favor de no decir quién fue, pero dijo no. Ya se lo imaginarán ustedes, ¿no? ¿Por qué será? Quién sabe. Pero bueno, hoy seguimos, hoy seguimos. Porque hay otros que sí nos acompañan, que están también dentro de los punteros, pero de una forma de aliados. Y oiga, sabe que las alianzas son buenas. Es una palabra que tiene mayormente una connotación positiva, ¿no? Un significado positivo en la mayoría de los casos. Pero hay unas alianzas que son completamente contradictorias, ¿sí? Hay alianzas que son, como dicen por ahí, un arroz con mango. ¿Y por qué le digo esto del arroz con mango? Es decir, una confusión total. Porque ya cuando uno empieza a profundizar en los planteamientos de, sobre todo en la política, ¿no? Estas alianzas que uno dice, pero ¿cómo es posible si son dos líneas ideológicas diferentes? Si los proyectos país que se conocen de parte y parte no están muy compaginados. Y entonces uno empieza a tratar de entender el sentido de estas alianzas. Y pues no se lo explica. No se lo explica. Y bueno, hoy vamos a hablar precisamente de esas alianzas. De una de ellas en particular, que tiene que ver con Xiomara Castro y Salvador Narrala. Porque, bueno, tal vez, no sé, yo soy muy lento en mi pensamiento y no la entiendo. Y ahí tiene una gran razón de ser. Pero por lo que he analizado, la veo muy difícil. Veo muy difícil que se nos expliquen varias cosas. Pero mi invitado es muy habilidoso y seguramente, seguramente sabrá explicárnoslo muy bien. Muy bien. Es Salvador Narrala. Y le aviso de una vez, porque después me dicen que, que por qué soy tan igualado y le voy a hablar de tú a Salvador Narrala. ¿Sabe por qué le voy a hablar de tú a Salvador Narrala? Porque a Salvador Narrala lo conozco de hace, no sé, muchísimos años. Yo creo que ya unos 10 años, por lo menos. Por ahí, si no es que un poquito más. Así que tengo la confianza de hablarle de tú a Salvador Narrala. Él me lo ha permitido siempre, además. Y pues usted me conoce, yo soy muy transparente. No voy a fingir que no lo conozco y que nos hablamos de usted. Así está la cosa. Y a ver si entendemos lo de la alianza, ¿no? A ver si lo entendemos. Iniciamos entonces. Bien, para este programa, que también es un programa especial rumbo a las elecciones presidenciales en Honduras, le pido que me acompañe con la etiqueta numeral Conclu Nasrala, que es el nombre de mi apellido. Conclu Nasrala, esa es la etiqueta, el hashtag, el numeral. Así que sus comentarios, por favor, como lo hicieron ayer, que por cierto, hubo un gran debate y mucha actividad en Twitter con la etiqueta del programa de ayer. Bueno, pues esperamos lo mismo el día de hoy. Gracias, por cierto, por eso. Conclu Nasrala, esa es la etiqueta, el hashtag. Sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, arroba soy f del rincón, arroba soy f del rincón. Le repaso, ¿qué es lo que van a elegir los hondureños este domingo? Más de 3 mil cargos públicos en elecciones generales. Por supuesto que los ojos siempre están puestos mayormente en la presidencial, pero es muy importante el ámbito legislativo, eso no se le puede olvidar, ¿no? La mayor responsabilidad es el cargo de presidente o presidenta que se elige por mayoría simple. Es decir, el candidato que consiga el mayor número de votos gana. Aquí no hay segunda vuelta, aquí no hay vuelta de hoja, como decimos en mi país. Aquí es el que tiene el mayor número de votos, ese gana, ganó. Aunque se fragmente el voto y tenga 12 puntitos, pero los demás tienen menos, ganó. Así de fácil es la elección en Honduras. El que tenga más porcentaje, ese gana. No hay segunda vuelta. Va a ser el sucesor del tan criticado Juan Orlando Hernández, además criticado y complicado, ¿no? Le digo complicado porque, bueno, usted sabe los señalamientos que hay sobre Juan Orlando Hernández y presuntos vínculos con narcotráfico. De entrada, bueno, su hermano, Tony Hernández, sentenciado ya precisamente por este hecho. Y mencionado, mencionado en algunas declaraciones de otros delincuentes, que ahí es donde los acredita el propio Juan Orlando Hernández, que niega cualquier señalamiento, niega cualquier acusación que venga de parte de los cachiros, ¿no? Que serían los que estarían mencionando, etcétera. Bueno, entonces, ¿quién queda en lugar de Juan Orlando Hernández? Va a tener que lidiar con muchas cosas. Corrupción, corrupción, violencia. Y pobreza, extrema pobreza. Extrema, ¿eh? Difícil de levantarla. En términos económicos, lo que tiene que haber ahí es una inversión impresionante para poder levantar y generar oportunidades. Ojalá lo tengan muy claro. Y, bueno, en campaña, pues todo el mundo promete las perlas de la Virgen, ¿no? Ahí se comprometen a construir un país mejor, a sacarlo de donde está, etcétera. Pero mire usted, esto nos lo cuenta claramente nuestro compañero Elvin Sandoval, desde Teucigalpa. Son 14 los candidatos que se disputan la presidencia de Honduras. Tres de ellos tienen mayores posibilidades de ganar. Entre estos se encuentra Xiomara Castro, quien aspira por segunda ocasión a la jefatura del Estado. Es la esposa del expresidente Manuel Zelaya, derrocado mediante un golpe de Estado el 28 de junio de 2009. Castro de Zelaya del Partido Libertad y Refundación sostiene que tiene como misión transformar el país. Refundar e instalar un Estado de derecho donde haya independencia de los poderes del Estado. Tenemos que reconstruir porque este país ha estado abandonado durante 12 años. El oficialista Partido Nacional postula a Nasri Afura, alcalde de Tegucigalpa, quien asegura que busca la presidencia para mejorar la condición de vida de los hondureños. Darle oportunidad de trabajo a la gente, poder salir adelante, darle salud, educación y demostrar... ...que Honduras es un país de democracia y libertad y poder hacerlo con todos los hondureños. El Partido Liberal tiene de candidato presidencial a Gianni Rosenthal, sentenciado en 2017 a 36 meses de prisión en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero, de los cuales él se declaró culpable. Tras cumplir esa condena, regresó al país en agosto de 2020 y busca la presidencia, dice, para mejorar la economía. Este servidor ha diseñado un mecanismo para convertir la economía de Honduras, que hoy es una economía de consumo interno, en una economía de exportación, con el afán de poder generar muchísimos empleos, empleos mejor pagados. Además del cargo a la presidencia, se eligen en estas elecciones del 28 de noviembre, los 128 diputados propietarios e igual número de suplentes al Congreso Nacional, los 20 diputados al Parlamento Centroamericano, los alcaldes, vicealcaldes y regidores de los 298 municipios que tiene este país centroamericano. En total, según datos del Consejo Nacional Electoral, son 32.845 los candidatos que se disputan 3.038 cargos públicos. Los funcionarios del organismo electoral esperan un proceso significativo, ...inconvenientes. Estamos todos los y las hondureñas ansiosos de tener un proceso, no sólo libre, transparente, limpio, sino por tener un proceso electoral legítimo. Este proceso estará vigilado por observadores nacionales e internacionales, como la misión de la Unión Europea. Que se deje trabajar al Consejo Nacional Electoral para que haga su trabajo y pueda, digamos, ofrecer resultados cuando los tiene que ofrecer, que es en la noche de las elecciones. Según datos del Consejo Nacional Electoral, están llamados a votar más de 5 millones de hondureños mayores de 18 años. Este analista considera que el nuevo gobierno tiene mucho que hacer. El reto de hacer las transformaciones políticas que hagan de Honduras una democracia electoral y una transformación económica que no puede seguir en un modelo donde hay gente que tiene mucho dinero y gente que no tiene nada. El costo de las elecciones, según la concejal Rixi Moncada, es de unos 42 millones de dólares. Para CNN, Elvin Sandoval, Tegucigalpa. Twitter como presidente electo de Honduras para el periodo 2018-2022. Eso tiene una explicación, ¿no? Porque tanto él como Juan Orlando Hernández se declararon ganadores de la elección del 26 de noviembre de 2017. Ajá. Recuerde usted que, es más, la OEA, la OEA, la Organización de Estados Americanos, recomendó sobre esa elección volverla a hacer, volverla a hacer. O sea que, ahí hay que dejarlo en claro, porque Salvador dice que le robaron la elección. Siempre lo ha sostenido así, ¿no? Por supuesto que de la otra parte dicen que no robaron nada. En fin, ya sabe usted cómo es en Latinoamérica. Bueno, cuando se anunciaron los primeros resultados preliminares, todo esto pasa porque Narrala iba a la cabeza. Iba a la cabeza en el recuento por un margen de 5 puntos porcentuales sobre Juan Orlando. Tras ese anuncio, el sistema del Tribunal Supremo Electoral supuestamente colapsó. Ajá, colapsó. No se publicó nada de resultados durante 10 horas. Entonces, cuando se reanuda la transmisión, adivine quién iba ganando. Pues ya no era Salvador Narrala. Empezó a disminuir hasta que el 29 de noviembre... ...ambos candidatos tenían el 42,17% de los votos. El cambio inesperado en la tendencia, convenientemente, tras el sospechoso apagón... ...genero protestas en todo el país, denuncias de fraude también. Bien, la situación llegó entonces al extremo que el gobierno se vio obligado a decretar un toque de queda... ...que Narrala lo consideró equivalente a un golpe de Estado. En el marco de esas manifestaciones, Naciones Unidas constató graves violaciones a los derechos humanos en la respuesta del Estado. Y finalmente, el 17 de diciembre, el Tribunal Supremo Electoral anunció los resultados definitivos... ...y declaró, ajá, a Juan Orlando Hernández como presidente reelecto con un margen de apenas 1,53% sobre Narrala. 1,53%. Varias organizaciones, ya la decía yo, internacionales, organismos multilaterales, entre ellos la OEA... ...dijeron, mira, el margen es tan pequeño que no se puede determinar con certeza el ganador. No se puede. Hay que repetirlo. Pero bueno, no se repitieron nunca, ¿no? Ahí está Juan Orlando Hernández. Y el principal afectado fue Salvador Narrala. Sostiene y lo sigue sosteniendo que le robaron la elección. Bien. Él, él es mi invitado esta noche. Vamos. Le doy la bienvenida al candidato de Fórmula de Xiomara Castro, que además es presentador de televisión. Es Salvador Narrala. Salvador, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Igualmente, Fernando. Mucho gusto. Yo creo que son 15 años que nos conocemos. Y me da mucho gusto estar aquí en este importante... ¿Ya 15 años? Sí, por lo menos, sí. Yo creo, 2005, 2006, por ahí. Bueno, sí, el tiempo pasa, pero... Sí, yo creo que sí. Sí, yo fui electo presidente realmente. Una diferencia de cinco puntos con el 71% de los votos escrutados es indescontable. Y eso lo explicaron muchas gentes en el mundo entero, saben que es un fraude. Y ahora yo fundé un nuevo partido. Primero había fundado un partido llamado Anticorrupción, que me fue quitado por parte de Juan Orlando Hernández en 2017, porque él fue la primera persona que se dio cuenta que en 2013, cuando partí solo, le gané. Entonces, en 2017, cuando vio que le podía ganar... ...de nuevo, me lo quitó. Y por eso hicimos una alianza en 2017 con el Partido Libre. Pero ahora tienes el... Bueno, también creaste el partido Salvador de Honduras, y entonces es que se da la alianza con Libertad y Refundación, con Xiomara. Pero yo tengo una duda, Salvador. A ver, mira, independientemente de todo lo que ya explicamos sobre el tema de la elección, en definitiva, tenías el potencial para volver a intentarlo. Es decir, tú ya tuviste un resultado que prácticamente te llevó a ser el presidente electo. Si todo lo que han dicho organismos multilaterales, como la OEA, es cierto, serías el presidente hoy por hoy. No lo eres, pero tienes el potencial, tienes el capital político. ¿Por qué no lo intentaste de nuevo solo? Sí. ¿Por qué no me permitió el Consejo Nacional Electoral, la ley electoral y el Congreso, que es dominado por Juan Orlando Hernández, tener representantes en las mesas? Las mesas electorales, pese a que nosotros marchábamos primeros en las encuestas, segundo estaba Xiomara, tercero Nasri Azpura, que es el candidato de Juan Orlando Hernández, y cuarto Rosenthal, pese a ese primer lugar, no me permitían tener representantes en las mesas. Entonces yo les dije, bueno, si no me dan representantes en las mesas, puede ser que no participe. Y una vez que pasó eso, surge la posibilidad de hacer nuevamente una alianza, y eso fue lo que hicimos. No porque no me sintiera capaz. Ahora, tengo que aceptar que en el año 2017, mi triunfo se basa fundamentalmente en la... La buena base que tiene el Partido Libertad y Refundación, que ha logrado conformar una estructura que cuesta mucho dinero, y que nosotros, con la gente que tenemos, no hemos podido conformar por falta de dinero, más que de organización. Oye, y aquí hay algo muy importante que quiero explicarle a nuestra audiencia. Para registrar las alianzas legalmente, hay una fecha límite, ¿no? Esa fecha límite fue el 27 de mayo pasado. Ustedes anuncian esta alianza en octubre, y de hecho el propio Consejo Nacional Electoral lo deja claro, dice, esta no es una alianza estrictamente en términos legales, o sea, no es una alianza registrada como tal en el ámbito electoral, pero es una alianza de... De hecho, este tema puede confundir mucho al electorado, y es lo que te quiero preguntar, porque finalmente, hasta donde yo me quedé, a menos que ya haya algún cambio, en las papeletas vas a aparecer tú también, aunque haya una alianza, de hecho, entre Xiomara Castro, Narrala, entre los partidos, ya no dio tiempo de registrarla como tal ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Y en la papeleta va a aparecer tu cara también, o no? No, mi cara no va a aparecer, va a aparecer el... Hay tres papeletas, eso es un error que se comete en Honduras de hacer al mismo tiempo la elección para presidente, la elección para diputados, y la elección para alcaldes. En la papeleta de presidente aparecerá el logo del Partido Salvador de Honduras, pero no hay ninguna foto. Aparece el nombre de una persona, pero no hay ninguna foto. Mi foto aparecerá debajo de la bandera del Partido Libre con los otros dos vicepresidentes, el vicepresidente dos, que se llama Doris Gutiérrez, y el vicepresidente tres, que se llama Renato Florentino. O sea, mi foto aparece, pero aparece debajo de la bandera del Libre. Aparece el logo del Partido Salvador de Honduras, pero no aparece... ... ... ... ... ... ¿Y tú no crees que esto vaya a causar confusión, Salvador? Porque hay gente que te... A ver, tus seguidores verán la foto y a lo mejor dicen, ah, yo voy a votar por Salvador, pero no por Xiomara, y entonces está acá el partido. ¿Esto no les va a causar un problema? Ah, puede ser, pero en la papeleta para diputados, ahí aparece nuestro logo del partido y aparecen las caras de nuestros 128 diputados en los diferentes departamentos, y le hemos pedido a la gente que vote, donde encuentren la palabra, el logo, Salvador de Honduras, que voten en raya continua por todos los diputados del Partido Salvador de Honduras, porque pretendemos tener mayoría de diputados junto al Partido Libre y al Partido Pino, que es el otro partido que se unió de hecho y no de derecho, como lo has explicado bien al principio, y entre nosotros tres queremos tener la mayoría de diputados unidos a algunos diputados decentes del Partido Nacional, que también se nos han unido en la última semana, para poder dominar el Congreso y evitar que el Congreso siga tomando las decisiones erráticas que fundamentalmente son instrucciones de Juan Orlando Hernández, porque el Congreso en Honduras de Independiente no tiene nada. Se obliga, y el que no hace caso simplemente se le paga para que tome las decisiones a favor de la dictadura, porque lo que vivimos ahorita aquí es una dictadura. Voy a marcar una pausa, quiero decirle, agregar lo que decía Salvador Narrala, para que le quede claro, el acuerdo de la alianza entre Salvador Narrala, Xiomara Castro, Pino también, es solamente a nivel presidencial. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, el acuerdo que hay para elección, en este caso, candidata a presidenta, Xiomara Castro, a vicepresidente Salvador Narrala, es solamente en ese ámbito. El partido, el partido Salvador de Honduras, en el ámbito legislativo, sigue funcionando como un partido en donde tendrá... los candidatos para los puestos legislativos como partido Salvador de Honduras. Es decir, este acuerdo solamente a nivel presidencial para que lo tenga claro. Pero voy a hacer una pausa, Salvador, pero como siempre hago, te voy a adelantar. A ver, yo no acabo de entender cómo haces una alianza en octubre cuando en agosto acusabas a Mel Zelaya de haber matado personas en su carrera, de haberle tirado también fuerte a la propia Xiomara. Y de pronto entonces, alguien a quien acusas de haber matado gente en su carrera, y que además, dices que lo ibas a dar a conocer, además de criticar también a Xiomara Castro, ¿de pronto, de pronto se compaginan? ¡Basta ya de tanto ladrocinio, de corrupción, de narcotráfico! ¡Basta ya de tanto sufrimiento para el pueblo hortureño! Queremos un camino liberal por el centro, hacia el futuro, hacia el empleo, hacia la esperanza, hacia la oportunidad en nuestro país. Llevar oportunidades de empleo, llevar una oportunidad que la gente lleve un sustento a sus casas, salud y educación, vamos a trabajar fuertemente en las tres cosas. Estamos de vuelta, estoy con Salvador Narrala, quien es compañero de fórmula de Xiomara Castro, solamente, en una alianza, solamente a nivel presidencial, para que quede claro, lo quiero seguir repitiendo para que no haya ninguna confusión. A ver, Salvador, estabas en Lempira, y a preguntas de los medios locales, respondes, voy a abrir comillas, para que se lo transmitas a él, refiriéndote a Mel Zelaya, y a la mujer, Xiomara Castro. Mel Zelaya me vendió en las elecciones pasadas a cambio de diputados y a cambio de 70 millones de Lempiras y de puestos en el Consejo Nacional Electoral. Con Mel Zelaya hay que tener mucho cuidado, es una persona que ha matado personas en su carrera y oportunamente lo voy a dar a conocer. Agregas, en otra respuesta, no me duele lo que diga Xiomara Castro, es más, yo le recomendaría que por el bien del Partido Libre deje de publicar cosas, porque a mí no me cuesta sacar información que terminaría con el Partido Libertad y Refundación. Estas son tus declaraciones en agosto de 2021. En octubre, dos meses después, una alianza con Xiomara y con Mel y con el Partido Libre. No entiendo nada. Explícame. Sí, hay que entender un poco el contexto. Yo conozco a Xiomara Castro desde que Xiomara tenía 18 años y tenía un año de casada con Mel Zelaya. Conozco a Mel Zelaya desde que ambos teníamos 23, 24 años. Tenemos una amistad enorme desde hace mucho tiempo. Hemos trabajado juntos y tenemos ideales comunes aunque ideologías diferentes. Cuando yo mencioné que él ha matado gente, él ha matado gente políticamente hablando. No me refería yo a que hubiese asesinado gente con pistola o cosas por el estilo. Y en el caso de Xiomara, yo con Xiomara nunca he tenido ninguna diferencia y como mencioné en esa entrevista en el departamento de Lempira, ella había publicado algunas cosas en Contra Mía y yo lo que siempre sostuve fue que no era en redacción de ella porque con ella nunca he tenido un sí o no. Siempre he tenido una muy buena relación desde que ella estaba recién casada con Mel Zelaya. Claro, hay algo superior a cualquier declaración que uno pueda dar y a lo que siguió al fraude porque en el momento que se da el fraude que yo prácticamente era... Yo estaba solo en esa alianza. Esto es importante tenerlo claro. La alianza del año 2017 es una alianza de una persona sin partido con un gran partido que es el partido Libertad y Refundación. Entonces, en aquel momento yo me retiro porque Estados Unidos decidió, Estados Unidos puso a su encargada de negocios en el Tribunal Supremo Electoral a contar votos planchados que no habían sido doblados y a darle vuelo. Entonces, sí, dije algunas cosas, probablemente no las expresé exactamente como las dije en ese día del Empira cuando una persona me gritó algo que era mentira porque yo en ningún momento viajé a Estados Unidos Oye, pero Salvador, espérame, a ver, a ver, tú me conoces, vamos por partes. Me ha gustado mucho el ingenio que tienes para darle ese twist a lo de que Mel se le haya matado personas en su carrera. Me ha gustado cómo lo resolviste, lo resolviste bien ahora, lo dijiste así. Pero a ver, quiero que me resuelvas con la misma creatividad. Mel Celaya me vendió en las elecciones pasadas a cambio de diputados y a cambio de 70 millones de lempiras y de puestos en el Consejo Nacional Electoral. O sea, esto, ¿cómo lo reacomodas? Porque si te vendió Mel Celaya, ¿cómo vas a hacer alianza con alguien que te vendió Salvador? Es que los 70 millones de lempiras no tienen nada que ver con el episodio de 2017. Recientemente, este año, a los tres partidos que están representados en el Consejo Nacional Electoral, el Congreso les autorizó un presupuesto extra diferente del presupuesto de elecciones por 70 millones de lempiras. Ahora, que me vendió es un dicho o mejor dicho, un argot popular en el aspecto que, una vez terminadas las elecciones, ellos, los tres partidos en el año 2017, se pusieron de acuerdo en cuanto a los diputados que entraban y no entraban. A eso me refiero. No pretendo ser ingenioso ni darle vueltas a algo que es una realidad. Aquí los líderes, los caudillos, y Mel es uno de los caudillos de los tres partidos, aunque en aquella oportunidad él no tenía presencia en los organismos electorales. Y esto es una gran diferencia cuando participé yo con él. Yo participé solo y él no tenía representante en los organismos electorales. Hoy, yo voy con un partido y él tiene representante. Me parece que sigue siendo ingenioso. Esta no te la compré tanto. No sé si los hondureños y hondureñas te la compraron. Ahora, esta sí, a ver cómo me la explicas. Y voy a ir a la pausa para darte tiempo en el corte comercial. Cuando me dices, a mí no me cuesta sacar información que terminaría con el partido Libertad y Refundación. ¿Qué información y por qué terminaría con el partido que hoy haces alianza? Es decir, si tú tienes información que terminaría con el partido Libertad y Refundación, es porque no es buena información. Y si terminaría con el partido y hoy haces alianza y no vas a conocer esa información, ¿eres cómplice de la información que sea que dices tener? Respóndeme después de la pausa cuál es esa información y por qué terminaría con el partido Libertad. Y si la tienes, ¿por qué no la diste a conocer y mejor te aliaste? Regreso. Es Salvador Narrala quien me acompaña desde Honduras. Los médicos le extirparon al presidente de Estados Unidos Joe Biden una lesión benigna pero potencialmente precancerígena durante una colonoscopía. En el procedimiento médico que tuvo lugar la semana pasada se detectó un pólipo de unos 3 milímetros. Su médico dijo que se trataba de una adenoma tubular de crecimiento lento y señaló que es similar a un pólipo que le extirparon a Biden en 2008. Según informó el profesional, por el momento no se requieren más acciones aparte de una vigilancia rutinaria. Según el comunicado del médico, la próxima colonoscopía del presidente debería ser en 7 o 10 años. Estoy de vuelta, estoy hablando con Salvador Narrala que es candidato de fórmula de Xiomara Castro en una alianza que se hace y lo repito solamente en el ámbito presidencial. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, el partido Salvador de Honduras que es el de Salvador Narrala tendrá todavía sus candidatos para el ámbito legislativo y habrá que votar por ellos y tendrán representación de acuerdo a lo que logren si así lo decide el electorado. Pero en el ámbito presidencial es donde tiene esta alianza de hecho con Xiomara. Y yo le preguntaba a Salvador, le di la pausa para que me respondiera para ver si esta también le encontramos el twist que no le... hemos encontrado en las declaraciones de Salvador cuando dice que a mí no... no me cuesta sacar información que terminaría con el partido Libertad y Refundación. Bueno, primero quiero decirte que a diferencia de 2017 cuando yo participé solo sin diputados sin alcaldes ahora tengo un partido y tengo como bien lo dices mis candidatos a diputados y también alcalde. Lo que yo dije en esa declaración que tengo el conocimiento y la capacidad para destruir a un partido político es fundamentalmente porque yo tengo 45 años trabajando en medios de comunicación y tengo la credibilidad para poder instalar una posición de pensamiento como cuando el primero que dijo que la familia Hernández Alvarado era narcotraficante y que los principales periodistas del país A ver, pero no, no, Salvador, espérame. Por ahí no, no, por ahí no, ahí sí no, ahí no vamos nada claros porque tú no dijiste nada de una línea de pensamiento ni nada, dijiste sacar información que terminaría con el partido Libertad de Refundación tú y yo sabemos la diferencia entre las palabras tú eres presentador de televisión también estás muy claro cuando alguien dice una línea ideológica o el establecimiento de una matriz de opinión es una cosa sacar información tú y yo sabemos perfectamente lo que es sacar información que pueda terminar con el futuro de un partido bueno y eso es a lo que hace referencia entonces si la tienes y no la sacas eres cómplice ok pero nosotros habíamos pagado dos encuestas en las que el partido Libertad de Refundación estaba muy abajo estaba pequeño yo iba liderando absolutamente las encuestas pero nuestra gente y la gente de ellos es gente de similares pensamientos de la idea de quitar la dictadura es algo que venimos arrastrando no de ahorita sino que de seis años desde 2015 hemos querido sacar a la dictadura de Juan Orlando Hernández entonces si yo empiezo a publicar en mis redes sociales en mis programas de televisión y empiezo a hablar de la realidad de lo que tenía el partido Libertad y Refundación yo puedo yo podría con mi credibilidad haber destruido al partido Libertad y Refundación al partido Libre a eso me refería también hay que entender pero eso no es oye pero eso no es información eso es esa es tu palabra Salvador no me vas a decir que confundiste los términos para mí es información porque es es información que viene de encuestas es información que viene de encuestas encuestas que que costaron 36 mil dólares donde el el primer lugar lo tenía yo y el segundo lugar lo tenía el partido nacional mientras el candidato no había sido descubierto el candidato no había sido acusado por el propio Hernández de ladrón ante el ministerio público que no sé si sabías eso que el actual candidato del partido nacional está acusado y en cualquier momento Juan Orlando Hernández lo puede meter preso y obligar a renunciar que es el fondo fue el oye yo no voy a defender a nadie aquí pero estás hablando del candidato oficialista me estás diciendo si el candidato oficialista fue acusado por Juan Orlando Hernández y su ministerio la causa fue pero espérame la causa fue sobreseída la causa fue sobreseída que están a la orden de Juan Orlando Hernández y todo el sistema de justicia en Honduras y el congreso los tres poderes de Estado y la fuerza eso yo no lo puedo comprobar de manera independiente lo único que sé legalmente es que la causa está sobreseída entonces no lo van a meter preso de ninguna forma mientras no cambie no haya otra acusación porque hay una causa sobreseída hasta ahí llegó pero bueno no nos desviemos te adelanto algo por si lo quieres grabar en el caso que se pueda consumar un fraude que es muy difícil porque nuestra diferencia es 80 a 20 te garantizo que Ascura no sería presidente que el presidente sería Juan Orlando Hernández bueno voy a hacer pausa regreso tengo el último segmento Salvador y te lo voy a preguntar tú me dices que comparten oye me dices que comparten muchas cosas en cuanto a ideología con Partido Libre y tú con la intención de quitar la estructura del Partido Nacional del Partido Nacional ok ese es un punto que comparten la pregunta es ¿tú qué piensas de el régimen Ortega y Murillo es una dictadura porque Xiomara y Mel son amigos públicos de Ortega y Murillo tú compartes eso hago una pausa y vengo estamos de vuelta estoy con Salvador Narrala quien me acompaña desde Honduras estamos hablando precisamente de su alianza con Xiomara Castro y me acabo de encontrar una joya pero ahorita se la comparto a ver Salvador te preguntaba comparten intenciones políticas pero aquí hay un tema ideológico también y yo te pregunto a ti si compartes también la amistad del régimen Ortega Murillo o si crees que hay democracia en Nicaragua si crees que las elecciones pasadas fueron una selección democrática porque tu fórmula Xiomara Castro y Mel Zelaya son amigos públicos de Daniel Ortega y de Murillo ¿qué me dices de eso? ¿lo compartes? probablemente tú lo sabes y probablemente la mayoría la gente no sabe pero yo sí tengo fotos bastantes fotos de la íntima amistad que existe entre Juan Orlando Hernández y el matrimonio Ortega Murillo de hecho hasta una vez me mostraron un video donde decía Juan Orlando Hernández amo a Rosario Murillo la amistad de Juan Orlando eso que estás haciendo eso que estás haciendo es un ejercicio de refracción que hacen los políticos y yo me lo sé de memoria no me hables de Juan Orlando Hernández contéstame lo que te pregunté por favor sobre Nicaragua Ortega Murillo y si compartes la visión de amistad que tienen Mel Zelaya y Xiomara Castro porque esa es tu fórmula esa es tu fórmula que es amiga de lo que define la propia OEA y Luis Almagro como una dictadura tú estás de acuerdo y lo compartes yo no me meto a mí me interesa Honduras yo no soy político me metí a política para salvar a mi país lo que haga Venezuela lo que haga Nicaragua lo que haga otro país me tiene sin cuidado lo que sí te puedo decir es que una sede ya sabes lo que es una sede no un territorio de otro país metido en Honduras cuando Hernando Hernández tiene una en la frontera con Nicaragua porque él piensa pedirle asilo a ver déjame conocer tu punto de vista sobre Nicaragua y Venezuela aunque conozco el de Venezuela dijiste que no había crisis en Venezuela dijiste que era un invento de los medios te voy a decir las palabras exactas porque aquí lo tengo de hecho invento de los medios magnificaciones de los medios a ver Salvador no 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 es que a ver tú quieres estar al frente de un país y no sabes diferenciar entre una democracia y una dictadura o no lo quieres decir claro que no sé diferenciar una cosa es lo que dije en 2013 y una cosa es lo que se vive hoy en 2021 es muy diferente o sea hoy hay democracia en Venezuela y en Nicaragua para ti probablemente no no estoy al tanto a fondo de lo que está pasando en Venezuela en Nicaragua sé que hubo unas elecciones que según los medios de comunicación fueron amañadas pero eso se lo preguntaría mejor a Hernández que es el último ¿según los medios de comunicación? ¿cómo? según los medios de comunicación sí porque yo no estoy enterado de eso yo estoy preocupado de cómo darle de comer y cómo darle empleo a la gente de mi país de eso estoy preocupado yo no de lo que puede pasar en Venezuela y mucho menos en Nicaragua oye Salvador me tengo que ir ya me tengo que ir me tengo que ir me has dejado oye Salvador hace 15 años te conozco me has dejado con la boca abierta no te puedo creer es más me están sudando las manos de verte de ver cómo tratas de evadir una declaración concreta sobre dos países que en el ámbito internacional han sido señalados por parte de la Unión Europea por la Corte General Internacional por la OEA Salvador el ámbito internacional impidió que yo fuera presidente y yo gané las elecciones si en realidad es que no estás informado oye Salvador es que si en realidad es que no estás informado como me lo estás diciendo porque te preocupa más Honduras es un peligro tener a alguien desinformado a ese nivel manejando las riendas de un país no porque yo me voy a preocupar de mi gente y darle trabajo a mi gente lo que pueda hacer en México AMLO lo que pueda hacer Ortega en Nicaragua con su gente y siendo socio de Juan Orlando Hernández sabemos que es socio de Juan Orlando Hernández no de Mel Celaya te lo garantizo va a escapar Hernández a Nicaragua te acordarás de mi graba este programa porque muchas cosas que te dije hoy te van a servir a principios del próximo año si no lo voy a tener que grabar con las declaraciones que has hecho se van a ser virales y en un momento las voy a ver rodando por Twitter ahí las vas a ver tú también te mando saludos suerte Salvador gracias siempre por responder a mis invitaciones cuando quieras yo nunca me voy a responder un abrazo grande para toda tu audiencia saludos y eso sí se lo reconozco a Salvador Narrala nunca a mí nunca se me ha escondido aquí he estado siempre gracias Salvador hago una pausa gracias saludo soy Fernando el rincón gracias por haberme acompañado si no lo vio en conclusiones no lo vio oiga yo no sé si usted lo festeja o no yo se lo digo porque hay que decirlo feliz día de acción de gracias aquí en todos los Estados Unidos y a quien lo festeje fuera de Estados Unidos bueno pues también mañana hay conclusiones si hay lo grabamos hoy y está buenísimo es un programa especial de todos estos procesos electorales y los impactos que tiene así que no se lo pierda que pase buenas noches gracias